Centauros riosos, minetes de honor, a cero montan siempre con valor, ilusión de ser mejor, es insignia siempre de esta agrupación, hermoso ejemplo que se nos brindó, el cumplimiento hacia los demás, sacrificio singular, su recuerdo eterno es siempre mortal, tráfico, es el honor nuestra divisa, divisa del guardia civil, tráfico, es para mí una ilusión, engrandecer la historia de la institución, tráfico, es el honor nuestra divisa, divisa del guardia civil, tráfico, hoy para ti se atará, recuerdo así, memoria de la gloriosa agrupación, en carretera, guardia sin temor, al ciudadano, auxilia el dolor, un feliz pronóstico, en brema perpetuo de la profesión.